El plan no quiero olvidar Es la pena que tengo que matar El plan no quiero olvidar Es la pena que tengo que matar Que me cuento como hoy despreciado Sucortando mi desilusión Que me cuento como hoy despreciado Sucortando mi desilusión El plan no quiero olvidar Es la pena que tengo que matar El plan no quiero olvidar Es la pena que tengo que matar Que me cuento como hoy despreciado Sucortando mi desilusión Me cuento como hoy despreciado Sucortando mi desilusión Música 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 Música